¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eric Luna y estas son las noticias deportivas más importantes en el transcurso de la jornada. Arrancamos con la información. El portugués Cristiano Ronaldo aseguró que espera terminar su contrato con el Real Madrid, aunque no sabe qué pasará después de eso. ¿Quiero acabar mi contrato en el Real Madrid? Eso lo tengo claro. Después, no sé qué va a pasar en el futuro, dijo en una entrevista concedida a la FIFA. Respecto a su compatriota José Mourinho, Cristiano dijo que es el mejor entrenador del mundo y pidió a la gente tener algo de paciencia, ya que tienen claro que Mourinho siempre quiere lo mejor para el club y lo va a defender a muerte. El delantero mexicano Carlos Vela colaboró con el gol del empate uno por uno entre la Real Sociedad y el Deportivo La Coruña en duelo disputado en Nanoeta y correspondiente a la jornada 19 de la Liga de España. Vela Garrido tuvo su aporte en el cotejo, pero al final no dejó de ser un pobre resultado para el equipo vasco, ya que en calidad de local y gran parte del segundo lapso estuvo con un nombre más ante la expulsión del brasileño Evaldo. El atacante quintanoroense fue titular en el esquema del francés Philippe Montagnier y consiguió este día su octavo gol de la temporada para ser el máximo goleador de la Real Sociedad. Luego de su extraordinaria actuación en la visita al Paris Saint Germain, el portero mexicano Guillermo Ochoa de la Jaxio fue incluido en el once ideal del equipo este lunes. Ochoa mantuvo su marco sin goles para que el equipo sacara un punto del Parque de los Príncipes, con lo cual llegó a 20 unidades y terminó la jornada 20 en la posición número 15, pero apenas un punto sobre la zona de descenso, en tanto que el Paris Saint Germain llegó a 39 puntos y fue desplazado del liderato por el Lyon, que tras su victoria en casa del Troyes, llegó a 41 unidades. Ya quedaron definidas las finales de conferencia de los play-offs de la NFL, luego de cuatro emocionantes encuentros, los resultados han arrojado el mismo número de vencedores que enfrentarán las instancias finales de la conferencia nacional y la americana de los emparrillados más famosos y seguidos del mundo. Por la conferencia nacional, los finalistas son 49 de San Francisco, quien juegan el domingo contra los halcones negros de Atlanta. Los 49 vencieron a Green Bay por marcador de 45 a 31, mientras tanto Atlanta derrotó a los halcones marinos de Seattle por 30 puntos a 28. Por la conferencia americana, los finalistas son los cuervos de Baltimore, quienes visitan el domingo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Ravens dejaron a los Broncos de Peyton Manning por 38 puntos a 35, mientras que los Patriotas hicieron lo propio contra los Tejanos de Houston con un tanteador de 41 a 28, mientras que reportaron fuentes de Nueva Inglaterra que Rob Gronkowski tiene nuevamente fractura de antebrazo y se pierde la final de la conferencia americana y de ser así, el Super Tazón. Esteban Gutiérrez será presentado oficialmente como nuevo piloto de la escudería Sauber para la temporada 2013 de Fórmula 1 el próximo 12 de febrero. La escudería aprovechará que develarán su nuevo monoplaza, el C32, en la sede del equipo en Heunggill, Suiza, para presentar a sus dos nuevos pilotos Gutiérrez y Nico Hülkenberg. El equipo Sauber trabajó sobre los sólidos cimientos forjados en la temporada 2012 y luego de un invierno de trabajo fuerte, estamos casi listos para presentar nuestro nuevo auto. Así lo informaron a través de un comunicado en su portal oficial. Esta fue toda la información deportiva, los esperamos mañana a la misma hora a través de elgolfo.info Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!